Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 19 de octubre de 2019. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba por violaciones a los derechos humanos y su apoyo a la dictadura de Venezuela. El comunicado establece que se restringirá el acceso de Cuba a los aviones comerciales y revocará licencias de alquiler a aerolíneas estatales cubanas, además de denegar las solicitudes futuras de arrendamiento. El gobierno español condenó el cruel asesinato del dirigente venezolano Edmundo Rada y solicitó a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias violentas en las que cegaron la vida del concejal. La solicitud se mantuvo enfocada en esclarecer el asesinato e identificar a los responsables del mismo para que sean puestos a la orden de la justicia. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acudió este sábado a la morgue de Bellomonte, en Caracas, en compañía de la Dirigencia de Voluntad Popular, para recibir junto a sus familiares el cuerpo del exconsejal del municipio de Sucre, Edmundo Pipo Rada. A su salida del lugar, Guaidó aseguró que seguirán trabajando por la libertad de Venezuela como Pipo hubiese querido. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a los gobernadores del país, incluyendo a los pertenecientes del chavismo, advirtiendo que los quieren convertir en traficantes de oro para comprar lealtades. Guaidó enfatizó a los gobernadores que su implicación en tal actividad significaría su responsabilidad legal en la sustracción de recursos estratégicos de Venezuela. La ONG UN Watch, observadora en la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a denunciar violaciones de derechos humanos de las naciones miembros del organismo, lanzó una campaña global que busca la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y exgobernador de Caracas, Diego Arria, es quien preside la iniciativa que persigue la recolección de miles de firmas para tal fin. Para estas y más informaciones, síguenos en arrobapresidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.